Buenos días, míster. Mario de la Riva, del diario AS. La temporada pasada, coincidiendo con la Supercopa, hubo mucho debate con el estilo del Real Madrid. El otro día, el tercer gol, el 0-3, viene de una jugada muy elaborada. Participan ocho jugadores, creo que fueron 33 pases. ¿Cree que se valora en su medida lo que hace el Real Madrid? ¿Cree que a veces se le quita mérito a lo que hace su equipo? Gracias. No, yo creo que no. El Madrid tiene el mérito que se merece. El partido pasado hemos marcado después 33 pases. Esto no significa que esta es nuestra identidad. Porque el partido casi estaba acabado. Teníamos que acabarlo, queríamos acabarlo con una posición bien controlada. Después ha salido el gol. El porcentaje de gol después 10 pases es muy bajo. Entonces, creo que la estatística dice que es más sencillo marcar con menos de 10 pases.